Hola, mi nombre es el Pelón Cabeza de Mazapán, deja tu like si eres del equipo de los pelones Y si no lo eres, te reviento loco, te reviento Comenta si eres un calvo u un pelón, para que seas mi compadre Este muchacho me llena de orgullo Yo, 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 yo Cuánto tiempo sin ver a la mascota, se me había olvidado equiparla siempre loco No me quiere el tío Axel, no me quiere Si te quiero amigo, si te quiero, nada más que eres bien pinche enfadoso, no te callas Pero tú también, no te callas, güey, estás pinche greta, greta, no manches Hola gente, sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fire, güey, el día de hoy estoy Pelón Cabeza de Condón Vamos a sacar la nueva arma mamadísima Hace unas semanas, unos no sé cuánto tiempo Nosotros trajimos al canal la nueva skin de la escopeta Revienta Nalgas 3000 La verdad es que me pareció normal Sentí que en la actualización la escopeta la habían bajado bastante, loco, como que no era la misma La verdad, las cosas como son Y luego unos días después sentí que volví a ser la misma Y cuando yo sentía que estaba mala fue cuando probé el skin Una hora después Quiero saber si les parece mala idea este skin o les parece algo normal Ok, suerte M1887 Tiene buenos premios, papo, pero nosotros venimos por la pura pinche escopeta Eh, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver No creo que me la dé a la primera, güey, porque tengo Loco, tengo 36.000 Ah, caray Me faltan 10 diamantes para los Yo creo que me va a estafar, loco A ver, a ver, a ver, la macarena Ok, 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 ok Eh, estaba ya, no creo, no creo por nada de que vaya a estar ahí arriba Pero por si las dudas le doy güey A ver que Pedro pinche Pablo No, no mames Vamos a seguir abriendo No lo sé, a ver, a ver, a ver, a ver Vamos a darle a otra esquina, papo, a ver Ay, aquí está la caja, es la caja, ¿no? Mami, ¿qué tú quieres? Ok, seguimos dándole A ver si me toca acá, por favor, papo El emote de la risa Me cago en tu mamá en tanga, perro A ver si me toca, loco Me tocó puro pinche camote, papu Ok, no importa Hay que seguirle dando No importa lo que nos tardemos en des Me cago en la picha Yo le sigo dando Me vale tres cuartos de camote Yo sé que me va a tocar al final, güey Yo lo sé, yo lo sé Te apuesto a lo que quieras, loco Que me va a tocar Es que tú eres bien malo, Garena Ok, volvemos a abrir esta Me cago Tenemos la nueva escopeta La nueva esquina escopeta Loro tropical, papu Ok, vamos a ver los atributos En este momento, carnal Ahora sí viene lo chido Voy a ir a colección, obviamente Vámonos para colección, papu Vámonos para arma ¿Dónde están las pinches escopetas, carnal? Uf, papá, ya des Y la ya no te pases, loco Y se puede mostrar en la lobby, papá Hola, papá A ver qué daño Le quitan uno de rango, obviamente Porque esta cochinada Parecía francotirador, güey Parecía WM La verdad, las cosas como son Y tiene uno de precisión La precisión casi no me gusta en las armas Porque luego se te complica más levantar la mira, loco Pero vamos a probar este pinche escopetón, güey Aquí en esta región Ahora sí viene lo chido Ok, compañeros El día de hoy vamos a intentar usar la nueva escopeta Vamos a ver si es real Que le bajaron el daño O puro pinche chorizo, eh Yo creo que esta arma está totalmente igual Así que le vamos a bailar una pinche macalera A ver, a ver, a ver, perfecto Yo la probé en entrenamiento Pero es que, ay, en entrenamiento no es lo mismo Que estar aquí en una partida con chalecos Con otras armas No, 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 no En entrenamiento hay puro pinche lanzapapas A ver, ta, 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 ta Carajo ¿Cómo me lo reviento a este güey? Uf, uf Uy, este es un crack, eh Este es un crack Pero no tanto como el pinche pelón A ver Lo reventamos, perfecto Me faltan tres Bueno, nos faltan tres Vamos a ver a quién me reviento Ok, mi amigo no se está moviendo, carajo Yo vi que uno venía por acá ¿Dónde está? Vi que uno venía por acá, papu Eh, acá está, acá está Algo anda mal No, compadre No, 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 no No, no Ah, pinche piruja No, no, no A ver, déjamelo, reviento A ver, con que muy bueno, eh Con que muy bueno, perro Perfecto Lo terminamos reventando La vida se ha preocupado tanto por mí Tanto, compañero Te levanto Lo siento que te haya reventado Ese pinche cabeza de huevo Uy, falta uno Falta uno ¿Dónde carajo está? A ver Ahí te voy, ahí te voy, ahí te voy Ahí te voy, ahí te voy Perfecto, papu A eso se le llama estrategia Estamos a punto de comprar La escopeta Revientaculos 90.000, ¿ok? La tenemos Perfecto A ver Uf, soy crack Uf, soy un crack, wey No mames Uf, papá Soy un pinche crack, wey No te pases Mírala, mírala Está bien hermosa Papu Aparte le sale como un círculo En la punta Pero no sé cómo lo hago Para que le salga No sé cómo, carajo Ah, cuando la traigo en la espalda Le sale el círculo Ah, con razón Ok, vamos a intentar probarla Quiero probarla más a distancia Y no tanto en levantar Mira, quiero ver cómo quema, loco Quiero ver cómo Ok, ahí está Uno A ver Agárralo, queratelo Pau Uy, buenísima, loco Ay, no, 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 no Corre, 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 corre Uf, carajo Por un demonio Lo que faltaba No manches Casi me revientan del techo, wey ¿Qué pedo? ¿Qué pedo pinche, Pablo? Ok Vamos a probar No, ya se tumbaron a mi compadre No, le van a dar guachinango, loco Ah Ok, ok, ok Pero aquí está uno, eh Pau, pau Hola, 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 hola Pau Uf Oye, no lo quebré de una Creo que tenía toda la vida, eh Lo siento, perfecto El otro está en el techo, ¿no? Creo que da Dime No, no, ¿dónde estaba? No se estaba No se estaba moviendo El cabeza de huevo Por esto no me voy a comprar otra arma Quiero traer puro la escopeta Revienta Cal Calvos Revienta Revienta pelones Vamos a ver Quiero probarla a todo su nivel, carnal Quiero ver qué tan buena es Quiero ver la distancia A ver si es verdad que le bajaron un montón de rango Que pedo pinche Pablo Que ha de estar igual Nada más que No lo sé, bro Vamos a buscar enemigos Para reventarles la pinche calva A ver, pelones Los voy a dejar sin piojos Le voy a rasurar la cabeza, güey A ver Creo que le voy a reventar Esa paredcita de ahí No sé quién la haya puesto Bueno, obviamente los enemigos, ¿no? Pero Ay, qué bruto Fue calicero Me refiero A que no sé qué persona, loco A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, papu Ahí le voy, ahí le voy, ahí le voy Ahí le voy, ahí le voy Ponemos un hielito Perfecto Amigo, tienes uno Amigo, amigo Tienes uno en la espalda, loco Amigo, te va a reventar Güey, no tiene uno Tiene como 40 No, ya valió mal Uf, perfecto Uno Pau No, no, no La fallé Le vamos a quemar chaleco Perfecto Uf Falta uno, falta uno El que no se está moviendo No, no, ya se lo toparon Acá está atrás, acá está atrás Pau, pau No, 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 no Pau, pau Maravillosa jugada A la madre mía, Willy Quema Quema bien, quema bien Eh, eh ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a ir por el que no se está moviendo, amigos En este momento Voy a ir por él Y lo que voy a hacer Es ver más o menos la distancia Que hay entre nosotros Para que mi escopeta de un madrazo, ¿ok? Vamos a ir a ver ahí O sea, que tenga uno de daño Pues no es como que sea tanto O sea, si antes Pongámosles un ejemplo Si antes bajaba uno Ahora baja Dos o tres, güey O sea, ese es el punto ¿Entiendes? Si antes bajaba diecisiete O iba a bajar dieciocho O diecinueve Dependiendo el chaleco La distancia y todo eso, papu ¿Entienden? Vamos a ver Al que no se está moviendo Quiero ver la distancia El rango que hay entre el enemigo Y yo, güey A ver Aquí me agarra, punto Ok, ok ¡Hola! No, 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 no No, pues A ver a qué hora A ver a qué horas Me lo puedo Por un demonio Lo que faltaba ¡Loco! ¡Ey! Se me huyó el daño Porque ese ya le había reventado La cabeza de mazapán Me cago en la picha, loco No te pases No manches, güey Tiene mucho rango O sea, no le he quitado Nada de rango, loco Bueno, a lo mejor Un mínimo Pero Está para ese pinche Francotirador, güey No te pases Me sigue pareciendo buena O sea Le pones precisión y daño Y según le quita rango Pero, güey Lo matas desde aquí Hasta ping, güey No te pases La verdad Las cosas como son A ver, voy a subir A ver si les puedo subir ¡Pau, pau! ¡Uh, papá! ¡Uh, papá! A ver, ¡pau, pau! ¡Ah, no, 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 no! ¡Uh, uh! ¡No manches! ¡No manches! Casi me dejaron pelón, güey Me he reventado Traen también la escopeta que traigo Yo me he reventado las nalgas No te pases A ver, me van a dejar pelón, güey No mames Ya valí camote, papu Me van a dar el chicharro ¡Es cierto, pau! ¡Uy! Eso no tiene cabeza, eh A ver, le rusheo Llegó el pelón ¡Pau! ¡Ay, papaya de celaya, loco! Si vieron que parecía Adán Y de la nada le salió un gorro No sé por qué carajo pasa eso No lo sé, bro Arnie's friends are big and small They come from lots of places After school they meet to play And sing with happy faces Arnie shows us lots of things Like how to play free dance